Estamos acá los vecinos de 80 lotes o autodenominado Bardas del Norte. El motivo por el cual estamos cortando es porque no nos han dado ninguna respuesta por parte del IPVU en cuanto al tema principal de seguridad, electricidad y la construcción de los módulos que faltan. No nos han dado respuesta, como yo les digo, de ninguna parte desde el IPVU le tira la pelota a Calf y Calf dice que el IPVU tiene que terminar de regularizar. Entonces no se pone nunca de acuerdo y no nos da ninguna solución. Mientras tanto las familias están pasando frío, hay personas con niños chicos, con problemas de salud, no tienen cómo calefaccionarse, etc. Y todos los pormenores que conlleva la mala electricidad que hay, la baja de tensión, a muchos se les han quemado las cosas, los artefactos eléctricos. A la noche hay muchos robos, roturas de puertas, ventanas, daños a las mascotas, te matan un animal para entrarte a robar. Entonces ya es una situación que no da para más. Y lo que necesitamos para finalizar el corte es justamente que den la cara a Fabio Torre, que venga, que conteste el teléfono o que venga personalmente, ¿no es cierto? Y además que no solamente nos digan vamos a hacer una reunión tal día con tal persona, no. Queremos ya que empiecen porque hace años ya que vienen diciendo vamos a hacer una reunión, vamos a ver cómo podemos hacer y nunca pasa nada. Entonces queremos que ya empiecen a trabajar y a solucionarnos esto.